Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Que se habían dado tremendo agarrón Lourdes Munguía y Olivia Collins peleándose parte del vestuario del musical en el que ambas participan fue lo que se dijo. Sin embargo, ¿quién mejor que una de las involucradas para decirnos si esto es verdad o mentira? No, 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 yo me llevo muy bien con toda la compañía y tenemos una armonía perfecta. Qué feo que saquen chismes tan feos. Yo jamás, además pusieron que yo llegaría a los golpes, yo jamás llegaría a los golpes con nadie. Creo que existe la palabra, ¿no? Y además yo me llevo muy bien con Olivia. Según palabras de Munguía, todo es amor y ternura entre el elenco de qué rico mambo. Nada, lo que pasa es que le hace caso a todo mundo que dice algún rumor, ¿de dónde vino? ¿Cuál es la buena fuente? Nos llevamos muy bien. ¿Y sabe en algún momento el ego de mujer, la trayectoria? No, no, no. Pues ya cuando tienes tanto tiempo en esto, ya concibes la carrera como lo que es. Y cuando vas a hacer una función de teatro y un musical, tienes que llevarte bien con todos, tienes que estar en armonía porque es lo que va a captar el público. Y es que tan buena amistad lleva con Olivia que hasta comparte su felicidad ahora que estrena Galán. Por cierto, mucho menor que ella. ¿Su relación con ese joven menor que ella? Yo creo que los seres humanos busquen su felicidad y que ellos las diseñan. Y respeto lo que cada quien elija y la manera que tenemos para sobrevivir en esta vida y ser felices. Yo la veo feliz siempre, siempre entusiasmada, siempre bailando lindo, su papel padrísimo. Pues la verdad es que es una mujer muy dinámica. Hoy pensando en ti, llogando tan bien. Informó Carlos Ortega. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.